Con el financiamiento del Fondo 2% de Cultura del Gobierno Regional y la ejecución de la Fundación PLADES, el proyecto Hilos de la Memoria presentó enfrutillar sus resultados de la mano de decenas de adultos mayores de la comuna, quienes con constancia y creatividad rescataron y aprendieron técnicas de trabajo con hilos y telas para dar forma a creaciones que dan vida al imaginario colectivo y miradas cargadas de historia de los participantes. Un encuentro fascinante de que ellas puedan desempeñarse en otras labores que no sean de la casa. Además, es una instancia para que otras señoras puedan en realidad hacer otras artes, no solamente este tipo de cosas, sino que otros talleres o quizás en algún momento ellas desarrollar cosas que en algún momento no lo pensaban, quizás instrumentales en algún momento y que cada vez vayan emprendiendo más y esto siga. Logramos profundizar en la técnica, aprovechar y potenciar aún más los talentos locales de nuestras adultas mayores y generar de esa manera en el fondo una respuesta a una demanda que ellas mismas levantaron, que era darle continuidad a este taller que de a poco fue hilvanando, recuperando los hilos de su propia memoria para plasmarlos en esta preciosa muestra de arte que va a itinerar por toda la comuna y que esperamos tenga otros también derroteros, otros caminos, otros destinos en un futuro no muy lejano. Esta iniciativa estuvo en manos del artista textil Francisca Robles y es heredera del proyecto Apoyo Semilla desarrollado en 2015 por el municipio local. Para los adultos mayores participantes, esta y otras experiencias han significado crecimiento personal y una importante inyección de energía en sus vidas. Una muy linda experiencia porque en realidad trabajar con un artista visual como Francisca Robles es algo así como re importante, ella enseñó diferentes técnicas, en realidad no enseñó, ella rescató todo lo que nosotros sabíamos, todo lo que sabíamos que estábamos utilizando, que utilizamos cuando mucho tiempo atrás y volvimos a sacarlo a flote. La muestra de trabajos de hilos de la memoria se exhibe actualmente en el centro comunitario de Pantanosa para luego itinerar por distintos puntos urbanos y rurales de la comuna, integrando así a toda la comunidad en esta experiencia.